POS DOBINGO ¡Estudos breves! En esta nación, los padres simulan autoridad ¡Come tu brócoli! ¡No! Y los hijos fingen obedecer Me dije que limpies tu habitación, pero no ¡Estás viendo videos de pechos! Como tu familia, pero un poco más amarillos Vive la nación Simpson cada semana Los Simpsons todos los domingos 20 horas, solo por Fox ¡Shh!